Bien, buenos días, buenos días, buenos días. Seguimos con nuestro experimento 0001 con Pandas en la plataforma informática Python. Vamos a hablar hoy de las funciones y rutinas que vamos a incluir en nuestro pequeño experimento. El primero de ellos es el comando import pandas as pd. Esto quiere decir que vamos a importar el módulo pandas con un alias que va a ser pd. En la siguiente línea vamos a pedirle al módulo pandas ahora con el alias pd que lea un archivo csv. El archivo csv está en una dirección especificada y esto lo debe asignar a un data frame o estructura de datos o un marco de datos. Luego vamos a imprimir la cabecera de ese data frame. A continuación vamos a imprimir la cabecera con un argumento y luego vamos a imprimir la cabecera con el argumento de una determinada cantidad de filas o registros, pero declinando u ocultando una de sus columnas, cualquiera de ellas. Comandos específicos que vamos a usar. El comando import es una orden de python. Luego la otra que va a ser la lectura del archivo csv. Esa es una función de pandas y la va a asignar a un data frame. La otra función que vamos a utilizar es la función head. Lo único que va a hacer es imprimir o buscar la cabecera del archivo. Y también vamos a utilizar la función drop, que va a ser una función adjunta a la función head. Y lo que hace es declinar u ocultar una de las columnas. Nos toca hablar en esta sección del video sobre las variables que vamos a utilizar, variables y argumentos. El primero va a ser en la línea import pandas as pd. pd es un alias, este puede variar. Podemos ponerle cualquier alias en este tipo de comando. Es decir, se utiliza pd como una abreviatura de pandas. Básicamente, casi todos los tutoriales aparecen import pandas as pd. El siguiente parámetro es el nombre del archivo, entre comillas dobles, como parte del parámetro de la función read-csv. Otro elemento que puede cambiar, puede variar a lo largo del uso de pandas es el nombre del data frame. En este caso, nomdf es el nombre del data frame. Es decir, el contenedor, el vaso en el cual vamos a depositar los datos que están en el archivo CSV. Lo vamos a meter dentro del data frame y el data frame va a estar en tiempo de ejecución conteniendo los datos que están en el archivo CSV. Otra variable que vamos a utilizar es el número de filas que vamos a desplegar en la función head. Y otra de las variables que vamos a poder modificar es el nombre de la columna que queremos ocultar, que también debe ir en comillas dobles. Quiero también hacer una aclaración y es que si vamos a utilizar el alias pd en la primera línea de comando, ese pd lo tendremos que utilizar a lo largo de todos los comandos donde tengamos que invocar a pandas para que nos dé alguna función que necesitemos utilizar para procesar datos.